Bueno, el día de hoy, debido a un apoyo que ha solicitado el área de turismo de la Municipalidad de Lavanda. Personal del área de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Lavanda de Chilcayo y Policía Nacional del Perú, inspeccionaron zonas de conservación donde son criados animales salvajes y otros en cautiverio. La primera zona visitada fue la Asociación Alto Aguashiaco. 20 años de servicio y recién veo que la autoridad de Lavanda, tanto la Municipalidad y tanto como la Policía Ambiental, está poniendo una gran forma de levantar la constitución de la acción de conservación de Tahuasiaco, que siempre he visto yo, velaba, de primeros años que he empezado a trabajar, que ellos me conocen, y creo que ahora veo la Municipalidad, tanto la Policía Ambiental, que está tomando en forma estas cosas. Bueno, yo también les felicito, porque usted me conoce, que he hecho mucho, por el todo, por la asociación, tanto con el gobierno que no también he trabajado, regresé a mi trabajo natal, que es la acción de conservación, de conservar todo el área que pertenece, más que todo, por el agua, nuestro bosque que cuidamos para el pueblo de San Martín, y cuidar nuestro bosque rodeado para el pueblo de Taraposto, Morales y Lavanda. Yo realmente les felicito a la Municipalidad de Lavanda, también a la Policía Ecológica, que obviamente vamos a empezar a trabajar con todas las normas también, con que estén cargados los animales, con el hombre que está ahí de noche mirando los animales, los animales son como humanos como nosotros, que quieren también comida vigiar, y él se les ve la fe de noche, está acá, salimos en la noche también hace una ronda, y creo que mi saludo para ustedes, lleva el mensaje para las autoridades más altas. La situación de estos lugares ubicados dentro del área de conservación Cordillera Escalera, es difícil porque no tienen alimentos para comer. Debido a un apoyo que ha solicitado el área de turismo de la Municipalidad de Lavanda, lo que se ha hecho es inspeccionar mucho de las asociaciones turísticas, que están ubicadas en la parte alta del área de conservación regional, donde se ha visitado la asociación Cerro Verde, el área de conservación regional, también en la parte alta, y se ha encontrado dificultades donde muchas de las personas que laboran realizando una función muy importante en la que es velar por la protección, la seguridad de los animales, están sintiendo fuertemente, ya que no cuenta con un apoyo directamente de las instituciones que nos respaldan. Por ese lado, muchos de los animales se ven afectados porque no tienen alimentación. Eso conlleva que nosotros, como área de fiscalización ambiental, representando a la agencia de medio ambiente, se están haciendo coordinaciones necesarias para poder obtener alimentos, como frutas y entre otros, y poder traer y poder facilitar a estas personas que alimentan a estos animales. El funcionario hizo un llamado al proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, verificar esta situación, ya que estas áreas están dentro de Cordillera Escalera. La misma es administrada por dicha institución. Nuestra finalidad es, como gobierno local, darle la mano, darles una salida, y al mismo tiempo también hacer un llamado al proyecto Guayaga, que forma parte del gobierno regional, a que tomen en cuenta esto, porque está dentro del área de conservación regional, donde ellos lo administran de una manera directa, que se apoyan muchos de los guardaparques que están en esta zona, que se sienten abandonados, porque muchos de ellos también han sufrido ciertos percances, tanto por salud y entre otros, y a veces quieren, digamos, dejar el trabajo que están realizando, y una labor fuerte que tienen que hacer. En otros casos, hay cámaras trampa que han sido colocadas, y han sido robadas por muchos cazadores que realizan dentro de la montaña. Por ese lado, es que la función que ellos cumplen es algo importante. Si no le damos un apoyo por parte del gobierno regional o de las autoridades locales, es que vamos a tener un poco abandonado a todos los presidentes, o las personas que realizan esta gran labor aquí en el área de conservación regional.